Habemos presidente en los Estados Unidos. Siendo aproximadamente las 11 de la mañana del 7 de noviembre, Biden ganó un estado más, para ser exactos, en Pensilvania. Con esto llegó a los 273 votos electorales. Actualmente ya va ganando 290 mientras grabó este video. Fueron casi tres días de espera y con un sistema de votación más difícil de entender que a las mujeres o un fuera de lugar, finalmente se determinó que el ganador de las votaciones fue Biden. En estos momentos, los ciudadanos estadounidenses están saliendo a las calles para celebrar el triunfo de la ahora presidente demócrata. Cabe recalcar que fueron las votaciones más históricas. Además de que fue muy cerrada, el índice de participación fue bastante alto. Las últimas cifras muestran que fueron más de 99 millones de personas quienes hicieron ejercer su voto. Ganaron los Estados Unidos, ganó la democracia. Oye, ¿pero a ti qué te importa si no vives en el gabacho? Oh, querido e ignorante amigo, claro que nos debe importar quién es el presidente de nuestro vecino, ya que somos su principal socio comercial y lo que pasa con ellos nos afecta directa o indirectamente. Con esto, el ciclo de Donald Trump llega a su fin. Uno de los presidentes más mediáticos y polémicos de los últimos tiempos. Tal vez muchos le tienen rencor, pero yo le guardo cierto cariño, ya que fue el único que le mostró el camino hacia donde estaba el elevador a Kevin McAllister en mi pobre angelito. Adiós Donald Trump, no te extrañaremos.